¡Suscríbete al canal! Pero es un espacio que la verdad da para un montón de cosas ¿Contacto con las chicas? ¿Se perdió? ¿No se perdió? No, no, hablábamos, bueno, con lo que pasó con Romina Estuvimos en contacto un poco también para bancar la movida Ustedes laburaron unos años con eso Sí, sí, y con Gustavo, Gustavo fue Yankeleviche que laburó con nosotros Así que la verdad que quedamos como muy shockeados todos Porque no, es muy chica, viste, de tres nenes, es como... Pegamos, sí, bueno Más allá de que sí, sí, o sea, no es solo personal, viste Le puede pasar a cualquiera y te cae la ficha de cuán poco a veces uno aprecia el día a día Y las cosas que... Que hay que disfrutar, obvio que sí Viste, que sigue pasando y uno está pensando en lo que viene y en lo que quiere Y no se da cuenta que es hoy No hay ni pasado ni mañana Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!